Hago un llamado a los grupos paramilitares, a los mal llamados colectivos, armados por este gobierno, que nosotros, la Brigada de Acciones Especiales, el CICPC y demás componentes de seguridad de Estado, nosotros tenemos la disposición total, el entrenamiento y los equipos, sino que sabemos quiénes son y dónde están, y los vamos a desarticular para devolver la paz a nuestro pueblo. Mucha gente llama a Miraflores, Miraflores en este momento es un símbolo, señores, en Miraflores no hay nadie. El presidente Nicolás Maduro y todos sus ministros y todos sus esbirros y su cúpula corrupta se encuentran en Fuertetuna. Para allá es que tenemos que ir a buscarlos, para allá es donde los generales, los coroneles y los soldados los entregarán al pueblo, para que paguen por sus pecados y sus delitos.